Música La formulita es un nuevo plan de acuerdo que está lanzando Electricaribe en el cual cada cliente puede armar la forma de pago puede armar que la cota inicial, cuanto puede ser y las cotas mensuales no vamos a estar rígidos como empresa a que le damos un porcentaje de cota inicial y un límite de acuerdo anteriormente decíamos una cota inicial de 20% y le financiábamos a 36% este plan de la formulita, cada cliente es autónomo de decidir como hace la financiación si la hace con una cota inicial alta, si la hace sin cota inicial, pero y a que plazo lo que queremos es que cada cliente sea consciente de cuánto puede pagar y cuánto debe pagar anteriormente hacíamos el acuerdo y las cuotas mensuales le quedaban muy altas a los clientes y los clientes nada más alcanzaban a pagar 2 o 3 cuotas y no pagaban más esta vez queremos que cada cliente se autoevalúe económicamente como está y cuánto dispone mensualmente para el pago de esa factura con eso creemos que ayudamos a nuestros clientes a que se han cumplido en su factura y además solucionen el problema de la deuda tendremos unos descuentos como demora, tendremos descuentos de materiales, de puntos de descuento de irregularidades que dependen de lo que tenga facturado cada año de acuerdo a la edad de la deuda también, es muy relativo, en este momento no hay algo rígido para cada cliente, sino es muy flexible, algo flexible es que cada quien deba acercarse a las oficinas o llamar al 115 y plantear su acuerdo, que pueden plantear cuánto pueden dar, cuánto está disponible y así evitar que tengan una suspensión del servicio, que tengan un amor a un cobro ejecutivo este plan va por dos meses, va a partir de hoy, primero de julio, hasta el 31 de julio queremos aprovechar de pronto las primas, unos ingresos adicionales con los cuales los clientes solucionen el inconveniente con la factura de energía ¿Por qué decide la empresa lanzar este plan? Bueno, este es un plan que la empresa todos los días estamos trabajando por tratar de normalizar nuestra deuda, tenemos una deuda muy alta y en Magdalena tenemos una deuda aproximadamente de 240 millones en 82 mil clientes, Santa Marta tiene 43 mil clientes más o menos en moro lo que queremos es que estos clientes aprovechen esta oportunidad, es un plan muy atractivo es el mejor plan que hemos hecho nosotros en toda la historia de la empresa eléctrica y es para que los clientes normalicen, entonces invitamos a los clientes que se acerquen a nuestras oficinas y traten de solucionar el inconveniente con la prestación del servicio de energía eléctrica en Magdalena ¿Para quiénes aplica la formulita, Ingenier? La formulita aplica para todos los clientes residenciales de trato 1, 2, 3, 4, 5, 6, comercial o industrial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!